¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ay, perdón. Yo caliente como una perra, pero como una perrán chica. Perdón por la expresión, ya sé que no hay que hablar así, pero... Pero esto es mi canal, pues si quieres hablar bien, habla en tu canal y hazte tu canal de YouTube. Y de momento esto es youtube.com barra valentía está loco. Estoy muy caliente, muy cachondo y con los pezones de punta que casi me sacan los ojos de dentro, por la parte de dentro, para afuera. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, pues que hace una hora y pico he masacado a la venta el libro de El Camino de San Juan. Dejo aquí abajo el link en el shop de Ueris del Limit, aquí abajo el enlace, uerisdelimit.com barra shop. Ahí está el libro, pero aquí dejo el link directamente. ¡Ah! ¡Y van cien vendidos! Cien vendidos que es mejor que cien bandidas. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Joder, pues que de esta edición limitada con ilustraciones de Carlos Adnes explicando lo que es el Camino de San Juan, ya de los mil que hay, cien ya están vendidos. Mucha gente está preguntando, ¿cómo consigo el libro? Pues muy fácil. Uno, aquí abajo tienes el link, con envío a toda la península, to the whole peninsula, ¿eh? In the ghetto, no sé si está bien dicho en inglés, pero bueno, a toda la península, a toda la península. Hasta Portugaoa, en toda la península, se manda el libro si lo compráis aquí abajo. Entonces, diréis, ¡ay, es que le quería firmado y dedicado! Dos opciones. Una, si en las observaciones, en el propio pedido, ponéis el nombre, pues yo os lo mando firmado, dedicado y numerado, numerado, que solo hay mil copias y entonces, del uno al milio, los número todos a mano. Porque como lo haga a pie, la cosa saldrá mal. Y como lo haga con la brocha gorda, que no es tan gorda, pues nada, es que ya os he dicho que iba a ser caliente. Bueno, a ver, entonces, siguiente opción para conseguir el libro. Mañana, día 23, día de San Jordi, día del libro, día de La Rosa, día de todo esto, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, estaré en Ueris del Limit, aquí abajo dejo la descripción en Barcelona, firmando el libro. Ahí mismo lo podéis comprar. De 3 de la tarde a 8 y media estaré en El Molino, también dejo la dirección aquí abajo, en el paralelo de Barcelona, ahí podéis comprar el libro y ahí también estaré firmando. Pero, a ver, firmando, para hacer fotos, para hacer vídeos, para lo que haga falta. Ahora, entonces, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, en el Ueris del Limit, en Barcelona, de 3 del mediodía a 8 y media de la noche, en El Molino. Porque a las 8 y media de la noche empieza el estreno de El Camino de Saint Johan, el documental. Documentary. Es que ahora que hago documentales ya hablo en inglés. Yeah, I'm a movie maker. That's documentary about El Camino de Saint Johan. Oye, que me hace mucha ilusión que tengo The Pethons in the Puntas, The Nipples de Puntas, se llaman Nipples de Inglés. Y, ah, ah, por cierto, recordad, entre todos los que... Va, lo haremos muy fácil. Entre todos los que compartáis este vídeo... Sorteo del Buff San Juanero. Que sepáis que también ahí se podrá comprar y tal, pero va. Entre todos los que compartáis este vídeo... Buff San Juanero, para que no se diga que este es un estirado, no sortea... Fuck, 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 no de joder, sino de fuck, de frequently asked questions, de preguntas frecuentes. Una, ¿se puede conseguir en librerías? No. Dos, ¿se va a poder conseguir en librerías? No. Es un libro autoeditado y, como dijimos, esto lo hacemos nosotros con dos cojones y con la ayuda de arroba where is the limit. Tres, ¿se puede mandar fuera de la península? Not yet. De momento no, ya veremos cómo lo hacemos, pero de momento el tema de envío solo se puede hacer de esta manera. Tres, precio del vídeo. Del vídeo es gratis. Del libro, 10 euros. 10 euros, no podíamos ajustar más que, como he dicho, aquí lo hemos apoquinao del bolsillo. Ah, que cómo se comparte. Es que si hay que explicar todo. Pues sí, hoy se explica todo. En Twitter, poniendo el tuit que queráis con el link al vídeo y al final, arroba Valenti San Juan o en Facebook etiquetando mi página de fans. Hoy el vídeo ha salido más loco de lo normal, pero es que tengo los nipples in the punta. I'm so high. Venga, ya lo sabéis. Mañana firma del libro del Camino de San Juan y cómo comprarlo aquí.